Música Durante tres días, el operativo médico producto del convenio al Ministerio de Salud y la Fundación Acruz de la Armada de Chile logró acortar en cerca de un 10% la lista de espera general del Hospital de Arica. Con total normalidad y cumpliendo las expectativas, se desarrolló durante el fin de semana el operativo médico producto del convenio del Ministerio de Salud, el Servicio de Salud Arica, el Gobierno Regional y la Fundación Acruz, con el que se logró acortar cerca de 10% de la lista de espera general del Hospital Juan Noé de Arica. Bueno, se realizó un operativo en conjunto con el Servicio de Salud y la Fundación Acruz y la Armada de Chile. El operativo ha sido exitoso. Agradecer al Servicio de Salud y a la Fundación Acruz junto con la Armada por toda la entrega que han tenido en este operativo social. El presidente Sebastián Piñera nos ha pedido acortar las listas de espera, hacernos cargo de todo lo que significa la espera y mejorar la calidad de la vida de las personas. Por lo tanto, en esta voluntad política que se ha generado en conjunto con los servicios, nos estamos haciendo cargo de eso. Hemos atendido más de mil personas con cada uno de los especialistas que ha llegado a esta ciudad y son instancias que se volverán a repetir. Mire, complementando lo que se ha dicho, yo creo que el apoyo que ha sostenido desde la máxima autoridad local, el Servicio de Salud y el personal del hospital es altamente destacable. Ha sido una entrega, un fin de semana largo, en la cual nosotros venimos también, pero ellos podrían haber descansado perfectamente. Pero el sacrificio que han hecho y lo que se ha logrado es incomiable. Yo tengo experiencia en más de 80 operativos que hemos hecho en los últimos años y esto para nosotros nos llama la atención por la entrega de la gente local, la buena disposición y la eficiencia. Que eso nos permite informarles que vamos a venir nuevamente en el mes de julio a hacer un operativo vascular, en la cual hay una lista de espera significativa de mucho tiempo y queremos sacarle por lo menos el 60% de esa lista. Por su parte, el director subrogante del Servicio de Salud Arica, Juan Urrutia Reyes, explicó que el impacto de este operativo beneficia a quienes más tiempo llevan esperando, incluso con pacientes del año 2015 y 2016. La verdad nos tiene muy contentos este operativo, llevamos en intervenciones quirúrgicas 41 cirugías ya, en lo que son consultas de especialidad de 1080 y en lo que son procedimientos de apoyo diagnóstico 180 prestaciones. ¿El impacto de la lista de espera de la hospital? Es tremendamente importante, nosotros además del esfuerzo local buscamos este tipo de alianza que está realizada con ACRO, con la Armada, con el gobierno regional, de manera de poder apuntar principalmente a aquellos que más esperan. Aquí estamos atendiendo pacientes de 2015, 2016, quienes ahora han podido ser atendidos finalmente. Hemos realizado un máximo esfuerzo como institución de salud, tanto por parte de nuestros funcionarios como los funcionarios que vienen por la Fundación ACRO y de la Armada de Chile. Nos hemos coordinado muy bien, ellos han tenido excelente disposición para incluso vernos urgencias, ya como interconsultores, para ir a hacer revisiones de pacientes que se habían complicado. La verdad es que siempre hemos tenido una experiencia desde el ámbito clínico excelente con ellos y estamos muy agradecidos de poder dar resolutividad a casi un 10% en general de nuestra lista de espera. Este tipo de operativos médicos quirúrgicos son parte de la estrategia del Servicio Salud Arica para reducir las listas de espera, a lo que se suma la extensión de horario de atención de especialidades de las 17 y las 20 horas, todos los días lunes a viernes y algunas atenciones los días sábados. Además, se están distribuyendo horas para tener mayor disponibilidad en pabellón y así dar mayor cobertura a las necesidades quirúrgicas. Bien, es todo por hoy. Les invitamos a continuar viéndonos mañana en este mismo horario. Buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision.